En la actual administración estatal que encabeza la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, se ha dado un impulso histórico en el rubro de la salud mental, pues ha tenido apoyos puntuales para el bienestar de las familias de Guerrero. Al encabezar la entrega de equipo de vehículos al programa de salud mental en el estado, con una inversión de 15 millones de pesos, la gobernadora comprometió la extensión de recursos para este fin, pues si no hay bienestar en la salud mental, no hay bienestar de salud física y emocional. Pues también hoy avanzamos en esta estrategia, pues al entregar esta inversión superior a los 15 millones de pesos, con el equipamiento que ahí están, con estos vehículos para este programa de salud mental, y esta inversión quiero decirles que también incluye medicinas, también incluye computadoras, también incluye material de oficina, mantenimiento, rehabilitación de infraestructura. Ante la directora general de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, Evalinda Barrón Velásquez, y de la secretaria de Salud, Aidevares Castro, así como de la coordinadora estatal de salud mental, Silvia Adelina Benítez, la jefa del Ejecutivo Estatal insistió que habrá más impulso a esta estrategia estatal. Por eso, este gobierno ha dado un impulso histórico, yo le llamaría un impulso histórico, porque antes no se hablaba incluso de salud mental, era como un apartado que se tenía de la Secretaría de Salud, y se le daba algún presupuesto, que tenían dos que tres programas, y se acabó. Hoy, la salud mental es tan importante, repito, como la salud física. En Guerrero, se cuentan con módulos de salud mental en 35 centros de salud, 24 en hospitales generales, uno en la clínica de especialidades, y centros comunitarios de poblados del estado de Guerrero. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.